Alcanta, lo que no se la voy, no encuentro las palabras para decirte a Dios. Se busco entre las luces, ya tal vez debo llorar. Te regalo cada sueño, que volamos con cristal. No, me voy. Te hicimos en la mano, jugando sin jugar. Te hicimos una historia, sin pensar en su final. A veces tuve miedo, pero a alguien me va a volar. Te presta en tus alas, que no quieran de rizar. Y gracias por tus brazos, abiertos para mí, repare igual. Siempre igual. No, me voy. Sin amarras a tu corazón. Por siempre, no, me voy. Y no voy a decir adiós, que las no me olvides. No, me voy. Y no, no, me voy. Y gracias por tus brazos, abiertos para mí, repare igual. Siempre igual. Y gracias por tus brazos, abiertos para mí, repare igual. Y gracias por tus brazos. Y gracias por tus brazos. Y gracias por tus brazos. ¡Gracias!